Este día vamos a representar a Bolivia, como lo pueden ver, y estamos aquí representando el platillo típico que son empanadas norteñas, traemos una rica limonada. Mi nombre es Brenda Oliva y aquí están mis compañeras representando a Bolivia. Hola, mi nombre es Gerardo Canizales, nos toca representar al país de Panamá y acá tenemos parte de la comida típica de ellos. Le llaman ropa vieja a lo que sería la carne y los que vemos ahí como el caso de la tortilla, nosotros a ellos lo sustituyen por plátanos en forma de tortilla, pero que viene siendo patacones y el arroz con coco. Mi nombre es Eduardo Perla, estamos representando con la comida típica, el postre que nosotros estamos representando ahorita es casquitos de guayaba, es una fruta muy fresca, va mezclado con queso fresco e igual con yogur. Es una comida muy agradable del paladar, entonces muy rico, muy dulce. Nosotros representamos lo que es el país Canadá, su platillo típico tradicional es el poutín, poutín tradicional y tenemos el que es del bacon, de tocino y el de cerdo. Aquí podemos verificar que tenemos el platillo tradicional, patatas con queso mozzarella y salsa derritida. Tenemos el de bacon, que lleva tocino y cebollín. Y por último tenemos el plato de cerdo, bolitas de carne, patatas y salsa de tocino. Les saluda Mario Roberto Aguirre Quintanilla, del técnico en Mercadeo y Ventas. Esta noche nos toca exponer o presentar lo que es el país de Taiwán. Como pueden observar el platillo típico de Taiwán es la sopa de fideos con carne, que está elaborada básicamente de fideos, chile verde, cebolla, apio, jengibre y ajo, que son los principales ingredientes que ellos utilizan en Taiwán. Mi nombre es Jessica Argueta y en esta ocasión nosotros estamos representando los platillos típicos de nuestro país, ya sea el pastel, la yuca, los tamalitos, las pupusas. Podemos observar el atol de elote también, ¿verdad? Mi nombre es Joel López y mi compañera Jessica Chavarría. En esta noche nosotros estamos acá en la Universidad de Ardo Barrios representando al país de Perú. Como ustedes pueden ver estamos con lo que es el plato típico, que es el lomo saltado peruano, el cual está compuesto por arroz y papas fritas. Mi nombre es Jacqueline Lissot-Mendoza, estudio técnico en Mercadeo y Ventas, represento al país de Italia y nuestro platillo ahora a disfrutar es la pasta, junto con el vino. Mi nombre es Sandra Ciomara Sorte, somos de la carrera técnico Mercadeo y Ventas y estamos realizando una actividad, un festival gastronómico representando a varios países. Y en esta ocasión nos toca a nosotros representar el país de Chile. Los platillos que nosotros presentamos es la empanada de pino, que es esta. Esta empanada de pino lleva de relleno carne, huevo duro, lleva pasas, aceituna. Y también tenemos lo que es el pastel de papa. Este es el pastel de papa, lleva el mismo relleno, que es carne, huevo duro, aceitunas, pasas, lo único que va cubierto como puré de papa y el otro lleva lo que es pan.